¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias a todos los señores. Muchísimas gracias por aquí. Este es un saludo famoso. Este es un aniversario. Muchas gracias. ¡No hay un saludo! 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 No soy yo Vamos a morir ¿A quién no se pasa la franquera del famoso? Antes de iniciarles en una pregunta Antes de comenzar Hace un chico de calor pero Aquí en la secuela está la gorra de mi famosa Y donde son Pichelitos, la gigante Aquí nos vamos a botar la chamada Aquí nos vamos a botar la chamada Y la mano arriba, y la mano arriba Baila, baila, goza, goza Y aquí nos vamos a botar a todos Tocas, balas y mujeres solteras Y donde son los solteras más grandes Y aquí nos vamos a botar la chamada Y la mano arriba, y la mano arriba Sobra, sobra, sobra Rela, jubileos, jubileos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Más o menos para acá. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? A ver, veamos aquí. Compadre de El Salvador. El Salvador de Guantanueva dice que son más deportados. Más o menos. Más o menos. Y de realidad, vamos a regalar, para que compadre Brown, un saludo especial. Vamos a regalar estas dos talleras. Pasamos a la otra. A la banda que es más fuerte. Hay un reto. A mí nos sacamos la rueda, por favor. Y los que más bailan esta canción, se llevan la barra del famoso. Pero que son las ruedas. Que son las ruedas famosas. Que son las ruedas famosas. Escúchala. Escúchala. Que son las ruedas famosas. Y los que más ruedas famosas. Que son el pueblo Y los que más ruedas famosas. Que son las ruedas famosas. Quisimos con esto. Si, Dios, lo llame, como grows��. Y los que más ruedas famosas. Y los que más ruedas famosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa noche para que salgan parte del rugby Pone la mano, al cocagolfo la rami Hazte un abrazo para el marco, a otro vinagolito Paz abajo, alzame, 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 alzame Gozo, 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 gozo Ale, Zanonof, el exacho de la Albuamadri En el barco, el marco, el marco, el marco, el marco, lozame Después de un corazón famoso ¿Qué dice ustedes? ¡Hoy la verdad! ¡De esa parte! ¡Numbia! ¡Dice! ¡Numbia sube su esposa! ¡Numbia buena! ¡Numbia buena! ¡Numbia sube! ¡Ahí! ¡Qué chulas numbias son! ¿Quién se rinfo bailando en el escenario? A ver, de este lado Creo que ¿Cuántos parejitas? ¿Cuántos? ¿Cuatro? ¿Qué dice la banda? a las cuatro le damos con nada más a una ¿Qué dice la banda? Todos, dale gorras a todos de una vez ¿De dónde eres, comadre? José, no, ¿de dónde eres? De la disco ¿Dónde está la banda de la disco de las dos? Gracias Para mi gente de Oaxaca ¿Dónde sales de Oaxaca? A aquellos que son mexicanos de corazón Para el jardín Para el norte De Potocampé Para el mar Que a parte De los dos Oye, llevo dos canciones y no es posible que no esté tomando una chelita Pasa una chelita, comadre Dígame la verdad Puede no haber trabajo Puede haber frío Puede hacer calor Puede estar lloviendo Puede hacer un pinche solesazo Pero a toda hora se antoja esto ¿Sí o no? ¿Dónde están los verdaderos mexicanos? ¡Oh! 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 A ver, papá, ahí al frente, ahí al frente, ¿ya tienes la traje? ¿Dónde está el pichetito mexicano? Ahora sí, quiero brindar por los verdaderos mexicanos los que vinieron a triunfar a este país y que hoy están con nosotros. ¡Vamos a ver! A este lado, acá, 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 ay, como así fuera bueno para terminar esa. ¡Vamos, chistados, póntale!